Irma, gracias. Gracias, público. Santo Dios, cuántas cosas tenemos que componer en nosotros mismos, ¿verdad? Hay que aprender y sobre todo reconocer. Aprender a reconocer en lo primero y después estar dispuestos a reparar las heridas, a amueblar nuestro cerebro, trabajar en nuestra salud mental, para que luego, entonces sí, estemos listos para recibir ese amor más puro y transparente. Y después, ¿por qué no? Permitir que nuestra luz ayude siempre a brillar a otros. ¿Qué te parece el trato? Si Dios y tú lo permites, también nos vemos mañana. 3 de enero de este bendito 2024. Bienvenidos a su clínica de emociones, San Carlos Rocío. Y bueno, vamos a iniciar, como siempre, presentando a nuestros especialistas de esta tarde, que es Irma Juárez, nuestra abogada, y Fraga Hostos, psicóloga. ¡Preguntitas! ¿Quiénes están casados de segunda vuelta por aquí? Hasta la risa. Pero la ropa, la ropa no se la va a llevar. Gracias por haber venido, señores. Gracias. Y pues, no sé, no sé a qué vayan a llegar a ustedes, pero moraleja, ni todo el amor, ni todo el dinero se da en una relación. Gracias por haber venido. Gracias, Irene. Gracias, Marcos. Se me terminó el tiempo público. Y definitivamente mucho que aprender de las historias que nos comparten, ¿verdad? Mismas que agradecemos muchísimo. Pero sí que nos sirvan para reflexionar, tomar conciencia, tomar nota, y sobre todo, tomar precaución. Cuando alguien está con nosotros por amor, que se quede hasta ahí. No tenemos nada más que empeñar, ni nada más que poner en la mesa, excepto nuestro amor y nuestra confianza. El amor no tiene precio. Y en verdad que es una gran realidad. Y cuando no estemos con una persona o con la persona indicada, y esta persona deje huellas, las que sean, de tristeza, de sufrimiento, de abandono, lo que sea que deje nosotros que tengamos que trabajar, aprendamos. Aprendamos a reparar las heridas y sigamos adelante. Es un proceso. Pongámonos en manos de profesionales para que entonces nos preparemos para recibir lo que más queremos, el amor más puro y transparente. ¿Y sabe dónde lo va a encontrar? Realmente en usted mismo. Hay que ser seres completos, y lo dijimos, para poder entonces también recibir un ser completo y complementarnos, unirnos como pareja y caminar juntos. Cuando estés ahí, van a suceder muchas cosas y todas muy lindas, sobre todo tu luz que la vas a encontrar. Y que tienes una obligación, permitir que esa luz ayude siempre a brillar a otros. Si Dios te lo permite, nos vemos mañana con más de estas historias que compartimos. Gracias a todos ustedes en esta clínica de Nación. Quiero compartir con ustedes esta tarde y, por supuesto, agradecerles infinitamente el recuerdo de su atención y de que enciendan su televisor en punto de las cinco y media. Infinitas gracias por su preferencia. Y, bueno, aquí estamos. Nosotros, pues, somos un programa que nació a partir de todas estas necesidades de, pues, no solamente aprendizaje a través de las historias que nos comparten todos ustedes. Somos los primeros en aprender, por supuesto, sino también que tiene el gran compromiso de servir como puente de comunicación y también para encontrar herramientas que nos lleven siempre a ser y estar mejor cada día como seres humanos. Y, bueno, una persona que, sin duda alguna, ha sido y es un ejemplo clarísimo de lo que es la congruencia, es uno de nuestros especialistas de esta tarde, que es Iván Benítez. ¡Ya llegó! ¡Ya vino! ¡Público! ¡Habrá llena de emoción! Porque, de pronto, fíjense cómo en la vida, que de pronto siempre nos sorprende, ¿no? Estaba perfecto, o sea, es un chavo, es muy joven. ¿Cuántos años tienes, Iván? ¡42! ¿42? Yo pensé que la tenías muchos menos. Recién cumplió 42. Bueno, el punto es que una persona sana, con cualquier cantidad de broncas, como cualquier persona, o sea, normales, las comunes, y de pronto le detectan un tumor y tiene que ser intervenido quirúrgicamente. Esto queda, pues, clarísimo, nos deja muy en claro que la vida son instantes. Le ha traído muchísimas cosas, o el niño Dios, no sé, quienes les traigan sus regalos, sus presentes, y sobre todo, pues, nosotros lo que queremos regalarles y desearles, más que regalarles, porque no depende de nosotros, es mucha salud. Yo creo que sin salud no podemos tener absolutamente nada, y sobre todo decirles que agradecemos infinitamente por lo que ustedes significan para todos nosotros, las bendiciones que significan, porque nos acompañan todos los días, y eso es, de verdad, impagable. Gracias por compartir cada día con nosotros, por dejarnos acompañarlos desde sus casas, y, por supuesto, por darles la oportunidad de crecer todos los días a través de estas historias, y pues vamos juntos por un año más, un 2024 y muchos años más, los que vengan. Y este día, fíjate nada más, hay fechas, hay fechas que en verdad yo no, como que digo, pobres los que nacieron en estas fechas, ¿no? Porque pues yo creo que ni los felicitan, ni se acuerdan, ¿no? O les juntan el regalo, les pegan el regalito y dicen, ay, pues de una vez, como se los doy a Navidad, pues ya no le doy el de cumpleaños, ¿no? O a veces hasta los olvidan, la verdad. Los que nacen el 31 de enero, primero, uno de, digo, 31 de diciembre, uno de enero. Mi hija, por ejemplo, cumplía años el 5 de enero, que es en los Reyes Magos, y siempre le tocaba rosa a la pobre. Así y así. ¿Y hoy? 29 de febrero. 29 de febrero. No, pues esos son ganones. Son ganones. Pues cumplen cada cuatro años. Te ahorras en los años, también te sacrificas el pastel. Pero bueno, alguien que cumple años hoy es alguien. Hoy es jueves 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Una fecha en la que muchos suelen hacer bromas, algunas no tan ligeritas, bastante pesadas. Y bueno, este día recordamos, hace más de 2.000 años, o sea, data de hace más de 2.000 años, que el rey Herodes publicó El Grande, quien temía ser depuesto por Jesús, ordenó que mataran a todos los niños menores de 2 años que hubieran en Belén, sin saber que María y José ya habían huido con él hacia Egipto. Los inocentes, por supuesto, son los niños que perdieron la vida en aquella ocasión, a causa de la obsesión de Herodes por permanecer en su trono. ¿Cómo de pronto, cuando nos remontamos a la historia del por qué, algunas celebraciones o algunas fechas que solemos seguir o como que transformar en otras cosas, resulta que vienen de una tragedia, ¿no? Como el famoso Halloween, también, que tiene que ver con matanza, con niños, con cosas así. En fin, es el Día de los Santos Inocentes, y yo, pues, lejos de, creo, que invitarlos a hacer más, mejor reflexionar, ¿no?, acerca de lo que de pronto suele ser tan injusto. Imagínense, un inocente que ni siquiera, pues, tenía conciencia de lo que estaba ocurriendo y, pues, de la obsesión por el poder del rey Herodes, ¿no? Y bueno, público, hablando de obsesiones, esta tarde tenemos una historia muy difícil, y es la de José, quien asegura que está viviendo la peor de las pesadillas que cualquiera pueda tener y que la causante de ello es su exesposa Carolina, quien lo acusa de haber abusado sexualmente de Liliana, la hija que ambos procrearon hace, pues, ya 18 años, tiene Liliana.